Soy Miki Núñez y voy a contestar unas breves preguntas sobre el Mundial de 2022. Voy a seguir el Mundial, pues está mal que lo diga yo, pero en Gijantes, en el canal de Twitch, y desde mi puñetera casa. Siempre acompañado. El fútbol es una cosa que yo creo que hay que ver acompañado para que cuando te pones nervioso te relajen, como cuando estás muy relajado te pongas un poco más nervioso. No tengo ni idea, no lo he buscado. Lo siento, no tengo ni idea. ¿Qué equipos hay? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Cuáles son? Costa Rica, Japón y Alemania. Está hecho, estamos en octavos. Que nos vuelvan a eliminar en octavos, que es lo que nos gusta. Bueno, el Mundial del Barça, o sea, me sabe mal decirlo, pero la Eurocopa del 2008, que fue en realidad el FC Barcelona, no España, que eran Puyol, Xavi Hernández, Piqué, Iniesta, ya tenía un pedazo de póster en la habitación. Increíble, ese fue un gran Mundial. Voy a decir de la historia de la selección española. El mejor jugador de la historia de la selección española es Xavi Hernández, sin ninguna duda. Porque era, ahora está demostrando ser un gran líder, que un líder es que tira del carro, no que se queda a decirle a los demás lo que tiene que hacer, que tira del carro y que además era verlo jugar, era como, no sé, ver como volaba una pluma por el cielo. Increíble. España. Primero. Joder, eran facilísimas las últimas dos, ¿no? Si no nos lo creemos nosotros, al final, no me jodas. ¡Gracias!